Poderoso, poderoso el que reina por los siglos de los siglos. Su nombre se llama Jesús de Nazaret y por este medio exaltamos ese nombre por el cual nosotros hoy somos libres. Así que si usted es libre, levante esa voz ahí en su casa, glorifique el nombre de Jesús, exalte su nombre y dele libertad al espíritu. Diga aleluya, diga santo. Mi amado, y si está como yo que estoy ahora mismo un poco pintado, sudado, estoy aquí en el hogar de uno de nuestros hermanos, pintando en su casa, colaborando aquí con su familia. Y mi amado, no puedo pasar por harto estar con ustedes en esta preciosa y hermosa noche. Reciba saludos de mi esposa que está por acá también, mi familia. Les enviamos saludos a todos de forma especial. Queremos preguntarle a todos ustedes si estamos llegando, si está llegando fuerte y clara la transmisión, ya que estamos utilizando el internet del teléfono y queremos saber si se está escuchando allá en su casa. Y esperamos que este tiempo y esta intervención sea de mucha, mucha bendición para todos los amigos, hermanos, compañeros y familiares y amistades que amamos y respetamos, como por ahí veo mi hermana Yulisa, que está por ahí desde la Florida, está por ahí Jonathan. Dios te bendiga, Jonathan. Verónica de Rascón. Dios te bendiga, Verónica Morales. Dios bendiga a Everly Vializ. Un saludo para ella, para su esposo. Todos mis hermanos, les aprecio de forma especial. Les pido sus oraciones y pido que comparta este programa. En estos minutos vamos a estar, mi amado, compartiendo la palabra del Señor. Está un poquito aquí lleno de pintura. Estamos aquí pintando esta pared. Acabo de darle la primera mano. Esperando que seque un poco, a ver si el tiempo da. Para dejar esta habitación lista para la gloria del Señor. Y es un gozo, a pesar de que estamos colaborando con la familia Ramos aquí en su casa, hay algo que no puedo pasar por harto y es que la palabra está viva, es muy poderosa. La palabra del Señor tiene autoridad. La palabra del Señor trae sanidad, es medicina, es sustenta el alma, sacia tu sed, trae una libertad, una atmósfera. Mientras estamos aquí hablando la palabra, compartiendo, se siente el gozo del Señor. Señor, saludo a mi amigo y mi hermano José Abélez, allá en la Florida, a Nicolás Abás, que Dios te bendiga. Mi hermano Margie, a todos los que se van conectando. Yo quiero que usted preste mucha atención. Voy a ser bien preciso en relación a este maravilloso y poderoso mensaje. Saludamos por ahí a Jorleni, su esposo Joel, nuestro hermano Joel, siervo del Señor. A todos los que siguen compartiendo, enviando sus peticiones de diferentes partes del mundo. Cuente con nuestras oraciones. Saludo a mi hermano Miguel de Radio Metabel. Bueno, ese es nuestro querido Ipi. Ipi allá, que así le conocemos. Gran colaborador con tantos pastores, con lo que tiene que ver las comunicaciones, las emisoras, AM, FM. Mi respeto, mi respeto. Esperamos muy pronto tener buenas noticias para que esa antena comience a sonar hasta que llegue a los valles de Chicago. Esa es la meta poderosa. Y yo sé que tú serás parte de esa grande historia. Ya Dios ofreció y entregó la propiedad para establecer la antena. Y pronto estaremos llegando hasta los valles del ORD Internacional allá en Chicago. Así que le creemos al Señor. Saludamos a Tiffany González. Qué bueno que te conectas ahí con nosotros para recibir la palabra del Señor. Un saludo especial al evangelista Andy Meléndez allá en la Florida. Mire, dice la Biblia. Tengo la palabra del Señor aquí envuelto un poquito de pintura y demás, pero tengo lo que da vida. Y quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Sí, sí, sube el volumen ahí en el trabajo y disfruta la palabra del Señor en estos cortos minutos. Dice la Biblia, la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo cita la palabra del Señor así. Capítulo 3, verso 17. Verso 17. Dice la Biblia, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Yo quiero desglosar y hablar un poquito acerca de la prédica o de a quienes se le entregó una prédica en relación a la resurrección de Jesús. Cuando Él resucita, a quienes fue que Él les predicó. Pero el verso 17 habla de unos padecimientos según la voluntad de Dios. Pero deja saber que hay una generación que también tiene padecimientos, pero no es por hacer el bien. O sea, que hay gente que por hacer el bien vienen padecimientos, persecuciones, se levanta el enemigo, grandes obstáculos, grandes oposiciones. Pero hay gente que vienen los obstáculos y vienen los padecimientos no por hacer el bien, sino por hacer el mal. El mal produce dolores y padecimientos y aflicciones que sólo lo puede quitar Dios. Si usted está padeciendo aflicción, sea por el bien o sea por el mal, el único que quita la aflicción y tus padecimientos se llama Dios. Nadie lo puede hacer, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tu tío, ni tu dinero. Nadie te puede quitar las aflicciones, aunque hayan llegado por el bien o por el mal que hayamos hecho. Y es así que dice la Biblia en el capítulo 3 del libro de Pedro, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, vivificado en espíritu. Qué poderoso en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra tiene poder, autoridad, sana, liberta. Pudre los chugos, pedimos la participación del espíritu. Trabaja con cada casa, cada familia, séllale la boca a los demonios, séllale la boca a la maldición. Que ninguna saeta de enfermedad, que ninguna saeta de muerte prospere sobre este pueblo. Lo que quiere impedir que las manos de este pueblo se activen a favor de tu palabra. Lo que quiere impedir que las manos de este pueblo no compartan tu palabra. Lo cancelo, lo ato en el nombre de Jesús y tú traes libertad, libertad. Quita principado de las regiones celestes, quita demonios y establece tu bendición. Tu bendición, tu bendición, sanando, salvando, libertando, activando lo que estaba muerto. Dando vida a lo que estaba muerto. Porque hay un pueblo fiel que cree en la potencia de tu palabra. Tu palabra es poder. Tu palabra es poder. Tu palabra es autoridad. Tu palabra no miente. Tu palabra no falla. Tu palabra está viva. Aleluya. Tu palabra está viva. Tu palabra está viva. Tu palabra abre puertas. Tu palabra abre puertas. Tu palabra abre puertas. Tu palabra abre puertas. Hay senderos. Hay senderos que se abren por aquella mujer, aquel hombre. Que exalta la palabra. En el nombre de Jesús. Creo, Padre mío, que algo divino, algo espectacular está ocurriendo en el nombre de Jesús. Donde se sujeta la depresión. Se sujetan los vicios. Se sujetan las ataduras. Se sujetan las hechicerías. Se sujetan los tumores. Se sujeta todo aquello que no es de Dios. Por el poder de la palabra. Surca los aires en el nombre de Jesús. Dios, gracias, Señor. Amén y amén. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga aleluya. Alguien diga Dios es bueno. Alguien diga Dios está en mi casa. Alguien diga Dios está a mi favor. Alguien diga Dios está a mi favor. Dios se está moviendo a mi favor. Las aguas se están moviendo a mi favor. El viento y el soplo de Dios está a favor de mi casa. A Dios sea siempre la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué glorioso es el Evangelio. La paz y la bendición de Dios. El poder del Espíritu Santo. Cuando Dios se mueve a favor de tu casa. Cuando Dios se mueve a favor de los tuyos. Cuando Dios pone una palabra en tu boca. Nadie la puede parar. El poder de Dios comienza a moverse a favor de tu casa. Es sumamente impresionante. Notar este punto específico de a quienes Cristo les predicó en medio de un caos. En medio de un caos. Había un caos en la tierra. Algunos gritaban se robaron el cuerpo. Los seguidores de Cristo los están engañando. Se acaban de robar el cuerpo. Había un caos. Algunos decían no resucitará. Algunos decían era un falso profeta. Algunos decían fue un profeta más en Israel. Algunos dudaban de su resurrección. Los mismos seguidores de Jesús dudaban de la resurrección de Cristo. No podían entender que había una palabra profética que estaba a punto de cumplirse. Él prometió y dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del pez. Así él estaría en la tierra. En las profundidades de la tierra. Pero que al tercer día iba a resucitar. En ese lapso de tiempo. Tuvo una tarea. El cual no ha habido un evangelista. No ha habido un pastor. No ha habido un pregonero. Que ha logrado lo que Cristo logró. Fue a las profundidades. Y comenzó a predicar a una generación. Que la Biblia dice que era y fue una generación desobediente. La generación de Noé. La Biblia dice que Cristo cuando fue a las profundidades. Comenzó a predicar a aquellos que en otro tiempo. Verso 29 capítulo 3 de primera de Pedro. Que aquellos en otro tiempo desobedecieron. Aquí Dios impacta mi vida. Aquí Dios impacta mi corazón. Aquí Dios satura mi vida. Dándome una enseñanza. Dándome una cátedra. Dándome oiga lo necesario. Para yo entender y descubrir. A quien yo llevo. A quien yo debo. A quien yo necesito. Llevarle el mensaje. A veces pensamos. Y valga la rebundancia. El domingo mencionaba y decía. A veces pensamos. Que los desobedientes. Son los que muchas veces. No deberíamos de predicar. Porque son desobedientes. A veces pensamos que Dios no les va a hablar. Porque son desobedientes. A veces decimos. La gente desobediente. No merecen que Dios le hable. Pero hay algo que. Hay algo que arroja. Luz en las escrituras. Y es que la Biblia dice. Que Cristo fue a predicar. Aquella generación. Que en otro tiempo. Fueron desobedientes. Si hoy yo estoy de pie. Fue porque en mi desobediencia. Dios se acordó de mí. Si hoy yo puedo predicar. Fue porque en mi desobediencia. Dios se acordó de mí. Me hizo libre. Me sacó de la cárcel. Espiritual en que estaba. Para hoy tener el honor. De decirle a usted. Usted es el próximo predicador. Que Dios quiere usar. Para liberar. Los que están en cárcel. Espirituales. Usted me está entendiendo. En su casa. Usted se cree que Dios lo llamó. A una iglesia. A llenar una butaca. A llenar una silla más. Dios está buscando. Gente que se atreva a predicar. A los que nadie. Le quiere llegar. A los que nadie. Les quiere predicar. Se me hace fácil. Predicarle a alguien. Que está bien. Hay un feedback. Cuando usted le predica. A alguien que está bien. Que está bajo la unción. Que usted. Da el mensaje. Dicerta la palabra. Hay un feedback. La persona habla el lengua. Dice aleluya. Dice gloria a Dios. Exalta a Dios. Dice amén. Pero cuando tú le predicas. A un desobediente. Se queda mirando. Se tranca. Se resiste. No. No. No recibe al instante. La corrección. Pero a eso fueron los que Dios. Te llamó a predicarle. Es fácil predicarle. Al que está haciendo. La voluntad de Dios. Te gozas. Porque. Está receptivo. Al mensaje de Dios. Y responde al mensaje de Dios. Pero Dios. Dios te está despertando. Dios te está levantando. Porque hay una generación. Como la generación. De Noé. Ellos. Necesitan escuchar. Que Cristo. Salva. Uf. Siento presencia. Que me quema aquí. Que Cristo. Salva. Que Cristo. Viene pronto. Que Cristo. Va. A. Recoger. La. Cosecha. Uf. Que viene la ciega. Donde. Será. Separado. El trigo. De la cizaña. Hay que gritarle. A esta generación. Que queda poco tiempo. Y ese mensaje. No. Solamente. Se pueden. Quedar encerrado. En nuestros templos. Ese mensaje. No se puede quedar. Encerrado. Entre los sanos. Entre los bendecidos. No. Tiene que surcar. Este mensaje de Dios. Tiene que surcar. La chanura. Los montes. Los valles. Las ciudades. Lugares estratégicos. Que ya Dios ha predestinado. Para que un mensajero de Dios. Llegue a esa ciudad. Llegue a esa casa. Llegue a esa ciudad. Llegue a esa casa. Ese. Eres tú. Dios te eligió. Dios nos escogió. Para llegar aún a las profundidades. Que otros. No pueden llegar. Mire. Han habido grandes revolucionarios. Gente que revolucionaron. Centro. Suramérica. Parte de Estados Unidos. Europa. Grandes. Hombres de Dios. Que de la nada. Dios comenzó a usarlos. Para levantar paralíticos. Ciegos. Cojos. Gente. Siendo usados por Dios. Para el bautismo del espíritu. Para el fluir. Para el fluir. De los tones. Del espíritu. Pero nadie. Nadie ha hecho. Lo que Jesús hizo. Jesús. Murió. Y aún en su muerte. No perdió su tiempo. Inmediatamente. Aunque el cuerpo físico. Estaba inmovilizado. Posiblemente. Los primeros segundos. El primer efecto. Donde ese cuerpo. Ya no tenía vida. Que todo el mundo decía. Mira. Se quedó Jesús. Se quedó sin movimiento. Se acabó el profeta de Israel. En el primer instante. Nadie esperaba. Lo que iba a suceder. Nadie esperaba. Lo fueron a buscar. La tumba. Y decía. Pero donde está el cuerpo. Que no se movía. Y ya Cristo. Estaba predicando. Lo están buscando. Y le está predicando. Apareció. Por más de 40 días. Indubitablemente. Están buscando. Al vivo. Entre los muertos. Y porque buscan. A uno. Que está vivo. Entre los muertos. Oye. Están buscando. A uno vivo. Entre los muertos. Cuando pregunten. Por fulana. Donde está. Y que hace esa mujer. Predicando. Y cuando pregunten. Por perencejo. De donde salió. Ese predicador. Yo pensaba. Que estaba muerto. No. No. Llegó Jesús. Llegó el poder. Llegó la vida. Llegó la autoridad. Cambió la historia. Del mundo. Cuando todos pensaban. Que él estaba muerto. Él estaba predicando. Uf. Yo no sé. Si usted puede compartir. Esta palabra. Poderosa. Cuando todo el mundo. Pensaba. Que estaba muerto. Cuando todo el mundo. Pensaba. Que él no iba a resucitar. Él estaba. Predicando. Y no le estaba. Predicando. A los santos. Del templo. Uf. Y no le estaba. Predicando. Leticia. Qué poderoso. Está esto. No le estaba. Predicando. A los sacerdotes. No le estaba. Predicando. A los que se consagraron. Fue y les predicó. A los que. Desobedecieron. La oportunidad. De eternidad. Y vida. En el tiempo de Noé. Fue a donde ellos. Les predicó. Le llevó el mensaje. Dice Dios. A través de este video. Y de estas escrituras. Yo te he elegido. Para predicarle. A los encarcelados. Espirituales. Yo te he elegido. Te he escogido. Mujer. Te he escogido. Hombre de Dios. Para predicarle. A los encarcelados. Espirituales. Te he dado la llave. Para sacarlos. De la cárcel. Te he dado la autoridad. Para sacarlos. De las tinieblas. Te he dado la autoridad. Para sacarlos. De la oscuridad. Tú eres. La luz. En medio. De las tinieblas. Aprovecha esa autoridad. Y acércate. Aquellos. Que Dios. Está llamando. Pero no obedecen. Acércate. Aquellos. Que saben hacerlo bueno. Pero no lo hacen. Acércate. Aquellos. Que están enfermos. Del alma. Y todavía. No han querido ser curados. Acércate. Aquellos. Que parece. Que están muertos. Pero hoy Dios. Los despierta. Y le da vida. Acércate. Aquellos. Que están a punto. De suicidarse. Pero tú serás. El transporte. A la vida eterna. Para ellos. Jesús estaba predicando. Jesús estaba predicando. Jesús estaba predicando. Diga conmigo. Voy a predicarle. A los encarcelados espirituales. Voy a predicarle. Pastor. Me cansé. De estar callada. Me cansé. De estar callado. Desde hoy. Le envío un mensaje. A mi familia. Desde hoy. Le envío un mensaje. A mis seres queridos. Desde hoy. Comienzo a llevar. Este mensaje. De vida eterna. Evangelio. Buenas. Noticias. Satanás. No le conviene. Que haya gente. Predicando. Mientras todos. Gritaban. Cristo murió. ¿Dónde está el rey. De los judíos. ¿Dónde está el profeta. De Israel. Pasó un día. No sale. Está muerto. Pasaron dos días. No está aquí. Está muerto. Y Cristo. Estaba. Cumpliendo. Con su padre. Cumpliendo. Ese. Bien. No está. Ese único plan. Y con diva. Está. Ese único plan. Exclusivo. Que nadie. Ha podido lograr. Mire. En la tierra. Han habido hombres. Que han resucitado muertos. En el ministerio. Yo pude ver. Y tengo un testimonio. Muy grande. Mi esposa. Y mucha gente. Lo vio. A una campaña. Fue una mujer. Con su criatura. En su vientre. Que estaba muerta. Certificada. Por la ciencia. Que su criatura. Estaba muerta. Y en aquella campaña. En aquella campaña. En la Florida. Tahuatustimano. Jaiá. Hubo una palabra profética. Sobre aquella familia. Y la palabra profética. Fue la siguiente. Mujer. Tú crees. Tú crees. Que Dios le da vida. A esta criatura. Tú crees. Que Dios le da vida. A esta criatura. Déjeme decirle. La persona. Cae al suelo. Son manifestación. De poder. Nadie le puso las manos. Cayó al suelo. Bajo el poder de Dios. Con su criatura. Muerta. En su vientre. Escuche bien. Palabra de Dios. Escuche bien. Autoridad divina. Del cielo. Cae al suelo. Con su criatura. En su vientre. Que estaba muerta. Se fue a su casa. Escuche esto. Mi amado. Su fe. Se le va a aumentar. Llegó a su casa. Su criatura. No se movía. ¿Sabe lo que hizo esta mujer? Regresó a la campaña otra vez. Regresó a la campaña otra vez. ¿Sabe qué sucedió? Se acaba la campaña. Ese día. Mi amado. Hubo una manifestación. Tan fuerte de Dios. El poder de Dios. Se manifestó en el lugar. De forma tremenda. Cuando esta mujer. Sale a su casa. Sale a su casa. Escuche bien. Sale a su casa. En su casa. Comenzó a sentir. Que algo se movía en su vientre. Algo se estaba moviendo en su vientre. Porque yo le he dado poder a mi iglesia. Para resucitar aún a los muertos. Haremos milagros y prodigios. En su nombre. Haremos señales poderosas. Para que los hombres crean. En la existencia del poder de Dios. Hoy. Esa criatura está viva. La ciencia no puede explicar lo que sucedió. Yo entiendo y comprendo que la ciencia no lo puede explicar. Pero la iglesia. Creemos lo que Cristo dijo. En mi nombre. En mi nombre. En mi nombre. O sea que el cambio va a ocurrir en tu casa hoy. En el nombre de Jesús. Tu boca se llenará de risa. En el nombre de Jesús. En tu boca habrá. Habrá palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Y todos los que murieron espiritualmente. En tu entorno. Tú tienes el poder para darle vida. A pesar que he visto milagros como ese. Nunca he tenido la oportunidad. Que tuvo Jesús. Ir a las profundidades de la tierra. Y predicarle a los encarcelados. Eso solamente lo puede hacer él. Han habido predicadores que Dios lo ha usado. Para levantar muertos. Echar fuera demonios. Romper altares. Cambiar una ciudad. Cambiar. A una familia. Pero nadie. No ha habido un predicador. Tan semejante. A Jesús. Bendito el Padre Celestial. Que ha dejado la tercera persona de la Trinidad en la tierra. El Espíritu Santo. Para guiar una iglesia al conocimiento. De la vida eterna a través de Jesucristo. El Rey de Reyes. Señor de señores. Así quiero culminar este corto video. Prepara tu boca. Prepara tu boca que será llena. Una shalibotena. Una shalibotena ahí. Pero pastor. Yo no tengo mucho conocimiento. Será llena. Yo llenaré tu boca. Uf. Hablarás. Hablarás. Misterios. Que solo vienen de la boca de Dios. Mis palabras estarán en tu boca. Mis palabras estarán en tu boca. Y te enviaré a lugares. Que solo Dios te puede llevar. Nací batela. Senoma shenda. Quince años. Consecutivos. Quince años. Proclamando el Evangelio de Jesús. Por solo su gracia. No lo merezco. Pero por su gracia. Hoy a ti te digo. Tu boca. Será llena. Y alguien tendrá que escucharte. Alguien tendrá que escucharte. Alguien tendrá que escucharte. Que no tienes una palabra hueca. Y vacía en tu boca. Alguien tendrá que escucharte. Que has sido enviada. A predicar. Has sido enviado. A predicarle a los espíritus encarcelados. Predícale a los espíritus encarcelados. Me decía Dios. Predícale a los espíritus encarcelados. Predícale a los espíritus encarcelados. Predícale a los espíritus encarcelados. Yo sé que estás en una cárcel. Yo sé que quieres salir de esa cárcel. Esta es tu noche. Yo quiero ser salvo. Escríbalo. Yo quiero reconciliarme. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Hoy quiero aceptar a Jesús. Quiero que lo escribas. Corre. Porque no soy yo que te está llamando. Es Dios que está utilizando este video. Para sacarte de esa cárcel espiritual. Sal de esa cárcel. En el nombre de Jesús. Sal de esa cárcel. Sal de esa cárcel. Sal de esa cárcel. Hoy te sacan con brazos. Fuerte. La mano de Dios te saca. La mano de Dios te saca. La mano de Dios te saca. Se abren tus ojos para ver la bondad de Dios. Pero es que pastor. Yo he sido un desobediente. Yo he sido una desobediente. Pastor. Yo no he obedecido a Dios. ¿Y a quién fue que Jesús le predicó? Fue a las profundidades a predicarle. A los que en otro tiempo desobedecieron. Si el diablo te ha hecho pensar. Que Dios no te va a hablar. Por tu desobediencia te equivocaste. Contigo es con quien más Dios quiere hablar. Te está mostrando sus cueldas de amor. Anda y cama. Te estoy mostrando mis cueldas de amor. Yo te voy a sacar. Dice el Señor. Abastos a mí. Yo te voy a sacar. Y basájalo. Tienes. Que darle una oportunidad. Al que entró a tu cárcel. Muchos presos son olvidados. Hay una vida que está aceptando Jesús. Ingrid. Quiero felicitarte. Hay una presencia de Dios aquí. Moviéndose. Hay presos. Que fueron olvidados. Hay presos que su familia se olvidó de ellos. Hay presos que sus seres queridos se olvidaron de ellos. Pero aquella generación de esclavos espirituales. Hubo uno que no se olvidó de ellos. Yo quiero que usted lo repita ya en su casa. No importa lo sucundido, sucundida que usted esté en la cárcel más profunda. No importa en la cárcel espiritual. Esa cárcel espiritual donde no ves la salida. Ahí se está metiendo Dios para sacarte de esa cárcel. Ahí se está metiendo Dios. Y te saca Dios de esa cárcel. Y te saca Dios de esa cárcel. Y te saca Dios de esas tinieblas. Pastores, como que no salgo de aquí. No puedo escapar de esta tiniebla. Dios te saca de ahí en el nombre de Jesús. Uf. Hay alguien más que acepta a Jesús. Hay alguien más que sale de esa cárcel. Hay alguien más que sale de esa mentira. Hay alguien más que sale de ese engaño. Hay alguien más que sale de esas tinieblas. Hay alguien más que dice. Acepto a Jesús. Acepto a Jesús. Soy libre. Hoy se rompen mis cadenas. Hoy se rompen mis ataduras. Gracias Jesús. Porque te acordaste de un desobediente. Que en otro tiempo Dios me llamaba. Y yo no hacía caso. Que en otro tiempo Dios me llamaba la atención. Y yo lo ignoraba. Y Él buscaba la forma de cómo hablarme. Y Él buscaba la forma de cómo atraerme. Y Él buscaba la forma de cómo transformarme. Y Él buscaba la forma de cómo amarme. Y Él buscaba la forma de cómo libertarme. Y por mis maldades yo decía. Aún ya ni mi familia me va a aceptar. Y yo sé que tú has pensado. Que posiblemente nadie te va a aceptar. Que posiblemente tu desobediencia los ha alejado a todos de tu lado. Sientes que tu desobediencia ha alejado a todos. Pero ha aparecido en tu cárcel. Si alguien compartiera este mover de Dios. Si alguien entendiera lo que el Espíritu Santo está hablando. Te está visitando tu libertador. He llegado a libertarte de tu prisión. Dice el Señor. He llegado a romper tus cadenas. Mira dice el Señor. Que así como visitó avanzó mi cama. Que así como visitó aquella generación que no escuchaba a Noé. Que desobedecía a Noé. Así te visita Dios. Sé que me has desobedecido. Sé que andas huyendo de mi propósito. Pero te estoy llamando. ¡Ah, chamalíe! Me huyes y te llamo. Me huyes y te busco. ¡Ah, tomás shalaha! Y tratas de alejarte de mí. Y vuelvo y tú alcanzo mixta. ¡Lievo Shanda! Ando detrás de tu libertad. Ando detrás de tu libertad. Te busco, te busco y te encuentro. Tú eres el que hoy sales de esa cárcel. Dios me decía, predícale a los espíritus encarcelados. Cuando hablo de espíritus encarcelados, no son aquellos espíritus que en aquel presente eran ángeles que se revelaron. Que hoy los conocemos como ángeles caídos que tienen su tiempo en la eternidad de esclavitud y de cárcel. Cuando se refiere a espíritus encarcelados, habla claramente en el 1 de Pedro capítulo 3, verso 17 en adelante, que se está refiriendo a aquellos desobedientes que en otro tiempo no escaparon del diluvio. No escaparán, dice el Señor. No escaparán de la ira venidera. Todos aquellos que llevo años llamándolo y anda a mí su mano, andan ignorando mi voz, no podrán escapar. Dice el Señor, podrán escapar de mí por algún tiempo. Algunos no regresarán, pero otros no escaparán de la ira venidera que se aproxima sobre la faz de la tierra. Dice el Señor que algunos lograrán esconderse de Dios, que algunos huirán de Dios. Amános, yímaca, y tamán hueso. Algunos escaparán. Dice el Señor que algunos renunciarán a su llamado. Algunos renunciarán a su eternidad en Dios. Pero no podrán escapar. Así como no escaparon de la lluvia, aviso. Amán, sos ahí. Así será para esta generación. No podrán escapar. A menos que un valiente diga. Me arrepiento de mis pecados. Acepto a Jesús. Acepto al que me ama. Acepto al que no se cansa de llamarme. Ay, pastor, yo no sé cómo Dios me ama. Tan cruel que he sido con Dios. Tan infiel que he sido con Dios. No te rehúses por más que hayas pecado. Ha llegado la voz de Dios. En esta noche siento el poder de Dios. Siento el poder de Dios. Libertando, rompiendo las ataduras. Rompiendo las cadenas de opresión. Rompiendo todo aquello que evita que te acerques a aquel que te está buscando. Rompiendo fue y predicó a los desobedientes de la época del tiempo de Noé. Que en otro tiempo desobedecieron. Qué impresionante. Qué maravilloso. Quiero orar por ti. Quiero que me des el honor de orar por ti. Quiero que me des el privilegio de orar por ti. Quiero que me des la oportunidad de sacarte de esa cárcel. Pastor, ¿y cómo usted puede sacarme de esa cárcel? Yo no lo voy a hacer. Lo va a hacer el que me sacó de la cárcel a mí. Yo no lo voy a hacer. Lo va a hacer aquel que me sacó de la cárcel a la senda. Lito, mi estanda. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Si alguien entendiera. Que esta es la noche. Disfruta el tema. Que apenas lleva tres días en las redes. Cuatro días. Titulado Mentiras. En labios de mi amada esposa Yaneta Ponte. Dependras. Y más me olvidarás. Es lo que sabes decir. En contra de mí. Mentiras. Dependes. Que yo me escríe. Gracias Rompe las cadenas Jesús Conmigo Wow Eso es así No creas en las mentiras del diablo Mis amados Vamos a orar por ustedes Me estoy despidiendo Estoy aquí trabajando En la casa de la familia Ramos Hay un grupo de hermanos aquí Colaborando Siendo de bendición a esta familia Y para nosotros es un regocijo Que usted nos permita Llegar hasta la privacidad de su casa Ore por nuestra familia Ore por la segunda iglesia Pentecostal Jehová Rafa Que estamos al borde de celebrar Cuatro años de aniversario Vamos a orar por sus peticiones Vamos a orar por Aida López Vamos a orar por acá Por Janet Díaz Seguro que si Janet Cuenta con nuestras oraciones Vamos a orar en breve Al fin lo voy a comenzar a orar Por cada uno de ustedes Voy a orar por Alejandro Mojica Dios te bendiga Alejandro Gracias por acompañarnos Gabriel López Está ahí con nosotros Gracias por acompañarnos Voy a orar por ti Por tu casa Por las cosas que Dios Ha determinado de hacer contigo Gabriel Los planes de Dios Van por encima De cualquier cosa De cualquier cosa Los planes de Dios Con ustedes va por encima De cualquier cosa Vamos a presentar de forma especial Gracias a mi hermana Elizabeth Narciso Que está por ahí con nosotros Ayudándonos Que bueno Gracias Está por ahí con nosotros Quien más solicitando Alejandro Que mencionamos Vamos a ver Quien más necesita la oración Ingrid Que se reconcilia Tenemos cuatro vidas Aceptando a Jesús Siga enviando su petición Siga enviando su petición Ya estamos al borde De cerrar Queremos orar Queremos mencionarle Queremos expresar Amén Su petición Está Leti con nosotros Leti Estrada Pidiendo oración por familia Por supuesto Que si vamos a orar En el nombre de Jesús En agosto En agosto Estamos en agosto Celebrando El cuarto aniversario Ya está todo confirmado Ya tenemos parte De los recursos Que van a estar con nosotros Va a ser una fiesta Muy tremenda de Dios Y usted no se puede Quedar en casa No se puede Quedar en casa Estamos hablando Del mes de agosto Fecha 27 28 Y 29 De agosto Cuarto aniversario De la iglesia Pentecostal Jehová Rafa Del movimiento El cual dirige Nuestro presidente El pastor Gilberto Fuentes Así que les esperamos Anote esa fecha 27 28 Estamos Hasta el 29 Celebrando 4 años Dando gracias Al Señor Seguimos mencionando Peticiones Vamos a orar Por cada uno De ustedes Si usted aceptó Al Señor Por favor Busque Una iglesia A prisa Estamos en un tiempo Decisivo Y necesitamos Buscar al Señor Quiero saludar A mi hermana Liz Pérez Bueno quiero Quiero que me saludes A tu esposo No sé si es Liz La de Puerto Rico De allá de la Dolores Que compartíamos Con Joel Rivera Pero me suena Me suena ese nombre Liz Así que Que Dios bendiga Amén Amén a todos Los que siguen Enviando su petición Seguro que si Yasmín Es una grande bendición Poder orar por ustedes Estamos contentos De compartir Este tiempo Con ustedes Saludo por ahí Está mi hermano Ricardo Amén Junto a su familia María María García Les saludo En la noche De hoy Que bendición Que están ahí Con nosotros Compartiendo La palabra Del Señor Así que Está mi hermana Liz ahí Que bueno Así que Liz Hace mucho tiempo Muchos años Que nos le vemos Esperamos que estén En la bendición Del Padre Así que vamos a orar Vamos a aclamar Al Señor Confiando que esta palabra Tiene algo Pastor Que tiene esa palabra Si tiene algo Pastor Que tiene esa palabra Esa palabra Esa palabra Tiene Y es que No vuelve Atrás vacía Bueno No vuelve Atrás vacía Es que tiene un efecto Ese efecto Está sobre su familia Así que estamos contentos La gloria sea Para el Señor Bueno Dice Soy de Puerto Rico Pastor Pero vivo En No sé si es la misma Liz Pérez Dice vive En Milwaukee Bueno En Milwaukee Que bendición Así que Posiblemente No es la Liz Pérez Que menciono Pero mira Está cerquita De nosotros Aquí Que bueno Esperamos algún día Conocerle Y que usted participe Con nosotros En este cuarto aniversario Cuatro años Cuatro años De victoria Así que Aunque no sea La familia La familia Pérez Que conozco Así que Mi hermana Liz Estás invitada A esta grande fiesta De cuarto aniversario Así me despido Orando por estas peticiones Gracias a los que siguen Enviando Sus peticiones Vamos a orar La oración del justo Obrando eficazmente Puede mucho Dios te bendiga Edith Ruth Vélez Que pide oración Por fortaleza espiritual Por su matrimonio Dice También pido oración Por mi esposo Por mi esposo Jesús Vamos a orar Por el hermano Jesús Para que Dios Se mueva Y tenga un encuentro Poverosísimo Con el Señor Esto se trata De Dios El hombre No puede hacer nada Le mencionaba Un hermano Y le decía Hay cosas que usted Trata de hacer En meses Que le cuestan años Y en un día Dios Hace lo que te costó A ti Tres Cuatro Cinco años El día Que te canses De pelear Con tus propias fuerzas Es donde Dios Va a comenzar A hacer Lo que tú No has logrado hacer Quiero despedirme Con ese pensamiento Hay cosas Que te han costado Tres Cuatro Cinco años Vas detrás De algo Que nunca has alcanzado Y en un solo día En un solo día Dios puede hacer Lo que no has alcanzado O has alcanzado En cinco años No luches por algo Que Dios puede resolver En un día Ponlo en las manos De Dios Métete con Dios Que el diablo Quedará en vergüenza Sobre tu casa Padre En el nombre de Jesús Te presento a Liz Pérez Te presento a Erika Ponce Te presento a Yajaira Ortiz Te presento a Elizabeth Narciso Cantú Que ha estado con nosotros Betty Vizcarro Su familia Su esposo Gracias por sus hijas Las gemelas La china Gracias Espíritu Santo Manifiesta tu poder Te presento a la familia De Uruguay Gracias porque tú haces Una obra especial En Uruguay Te presento A Amilcar Cruz Pon tu mano De forma poderosa Tú eres el mismo De ayer Hoy y siempre Mira Francisco González En Puerto Rico Tu mano sea sobre él En el nombre de Jesús Creo Padre mío Que Anaís Reyes Recibe tu bendición En la noche de hoy Creo que Alejandro Mojica Recibe tu bendición En el nombre de Jesús De Nazaret Creo que Edith Ruth Vélez Recibe fortaleza En medio De esta guerra espiritual Que su esposo Jesús Vélez Recibe En el nombre de Jesús Un encuentro poderoso Presento a Erika Ponce Padre en el nombre de Jesús Pido Que sea cancelado Todo ambiente En el nombre de Jesús De desobediencia Sobre su familia Todo mal comportamiento En su familia En su área De trabajo En su área familiar En su área física Todo ataque del diablo En su área financiera Cancelado Inoperante Creemos en tu bendición Gracias Padre Porque tu visita A Mercedes Mercado Visita a mi hermana Mercedes Mercado De forma especial A Yasmín Martínez Tu mano bendita Sobre Glenda Soto Porque tu no has terminado Con Glenda Soto Tu mano No ha terminado Con Glenda Soto Te presento a Fabiola Pido En el nombre de Jesús Por Fabiola Que tu bendición La de los tres Poverosos La del grande La del hijo La del Espíritu Santo Sea sobre su vida Mira ángel de león Afirma su fe En medio de su batalla Creo tu bendición Creo tu bendición Mira Omar Vargas En el nombre de Jesús Establece Organiza Oh Shalima Tu estaría Quita toda Toda división En su camino Y establece En el nombre de Jesús Lo que solo Tú sabes establecer Mira Mar Yaya Que tu fortaleza Sea sobre ella Gracias Por lo que has hecho Con este pueblo Irene Que pide fuerza Que no se quite Tu sierva Una unción Poverosa De Dios Sea con ella En el nombre de Jesús Te presento Dios Los que se entregaron Los que se reconciliaron Que no den Un paso atrás Por el poder Maravilloso De tu palabra Tú estás sanando Bautizando Impartiendo Mira Ahora mismo Nereida Orellana Pide Por la llenura Del Espíritu Santo El don Que viene Del cielo Sea Conforme a la fe Sobre ella En el nombre De Jesús Está hecho Gracias Eterno Por tu bendición Por tu bendición Métete Métete En cada familia Y establece Tu bendición Sobre este pueblo Al Señor Sea la gloria Esto será Hasta la próxima Así terminamos Hoy estuve Parte del día Con mi bella compañera Trabajando en la emisora Haciendo unos detalles Poverosos Pronto tendremos La fecha De inauguración Estamos poniendo El altar radial Precioso Para el Señor Y para ustedes Todo lo que estamos Haciendo Verdad Concerniente A la casa Del Señor El altar radial Lo estamos haciendo Con todo el corazón Para Dios Y para el deleite De todos ustedes Y que reciban Sobre todo La bendita Y poderosa Palabra Del Eterno Que la gracia De Dios Te acompañe En todo lo que tú hagas Que prosperes Como prospera Tu alma Recuerda Que si prosperas Materialmente Y no prosperas Espiritualmente Todavía sigues Y sigo En miseria Si prospero Económicamente Y no prospero Espiritualmente Estoy tan miserable Como cuando No tenía nada Que Dios Te bendiga Cristo viene Y sin paz Y sin santidad Nadie Absolutamente Nadie Verá al Señor Recuerde Que estamos aquí Por su gracia Cristo Viene Ya No